hola buenos días de nuevo en esta ocasión es un vídeo muy cortito para explicar algo ya hay otro vídeo por ahí por el canal también sobre electricidad sencillita cuando en una lámpara una bombilla no enciende como es el caso de ésta normalmente nos complicamos la vida nos vamos a ver el enchufe vemos que el enchufe no tiene nada nos vamos a ver el interruptor entonces nos encontramos con que el interruptor tampoco tiene nada ya empezamos a pensar en desmontar la lámpara completa y se nos olvida algo fundamental algo que lo tenemos al alcance de la mano y es que si quitamos la bombilla si quitamos la bombilla el casquillo suele tener dos latillas que son las que hacen contacto tanto en las dos partes de la bombilla si os fijáis bien aquí hay dos latillas una la que está en el fondo esa que si le metemos un poquito el destornillador por abajo la levantamos y la otra latilla que se ve peor es la que está en un lateral y que era la avería de esta lámpara no sé si nos la vamos a apañar para conseguir verla si aquí está aquí está esta que está en el lateral esta es la que no hacía contacto si veis al presionar un poco con el destornillador se separa y la traemos un poco más al centro bueno pues muchas veces el que la bombilla no encienda no tiene el problema ni en el interruptor ni en el enchufe ni en el cable ni en ninguna conexión simplemente en que con el uso de poner y quitar bombillas esas dos latillas del casquillo se deforman dejan de hacer contacto y la lámpara deja de encender una vez que hemos aproximado la lámpara o sea la latilla ponemos la bombilla ponemos la bombilla enchufamos y comprobamos que efectivamente todo lo que tenía la bombilla la avería que tenía era tan sencillita como empujar un poco la latilla del casquillo hacia adentro espero que os sirva y hasta la próxima